Estamos aquí para hacer la apertura del proyecto Garabatos, que es del Centro de Hemoterapia de la provincia. Este trabajo se venía realizando antes de la pandemia y bueno, después se vio suspendido por obvios motivos. Esto se trata de una propuesta que nace para los niños, en principio, que a través de los niños, llegar a las familias, a la sensibilización, concientización de la importancia de donar sangre como algo naturalizado. Se trabaja con los equipos de los diferentes CDI a fin de ajustar y ver desde qué manera logramos contextualizar esto también de cuidar la vida y en lanzar campos de experiencia a través de diferentes metodologías. Estamos en el acto de lanzamiento del proyecto Garabatos de Vida 2023. Nosotros en el CDI venimos trabajando con, bueno, trabajos en sala durante toda la semana, unidades ocasionales, escenarios lúdicos y venimos reforzando este que es el objetivo principal, que es establecer la solidaridad en los niños y que desde pequeños naturalicen este acto de donar sangre, que la naturalicen como algo cotidiano en la vida y que después se refuerce con los años. Por eso empezamos desde chiquititos. Y para eso creemos, como decía la licenciada, que es importante que lo hagan desde chiquititos, que vayan siendo promotores de eso en su familia y que se naturalice de todas maneras que la donación de sangre es necesaria para dar vida, para dar vida, para tener una calidad de vida mejor y además para poder tener grandes cirugías dentro de los adelantos de la medicina moderna, casi todos van acompañados de hemocomponente, de la necesidad de hemocomponente por los pacientes y lamentablemente la medicina moderna no ha podido inventar todavía la sangre. Entonces no tenemos más remedio que donarla nosotros. Y aparte recalcar que la persona puede donar cada tres, cuatro meses, que no le afecta en absoluto, que siendo una persona sana y para eso hay que promover la vida saludable, la donación de sangre es algo que no les afecta en su vida para nada.